¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Soy Tess de Tess Ejos, bro, que se me va a sentir bien. Gente. Ya te viste la cuarta temporada de Stranger Things. Justo estoy... Ah, nada que ver, bueno. Yo quiero ver la temporada de Fortnite. Me dice Stranger Things, man. Me he visto una parte. Toda persona tiene su forma de amar. Pero tú casi un amor y solo queda soñar. A ver, nueva temporada, gente. Ya nos hemos spoileado, ¿ah? O sea, ayer con el evento... Tus últimas palabras, Jones. Estoy con el loma tomando leche. Quedate, bro, muchas gracias. Creo que va a salir Darth Vader. A ver, gente. Uh, ya hay cola, dicen. Ok, gente, 20 minutos no es nada. Compartieron esto, ¿no? Ayer. Vibing. Salía esto, esto. O sea, prácticamente ya te dicen... O sea, muestran las skins como si fueran humanos, ¿ah? Sí o no. No es tan normal, pero... Queda bien. Están buenas. Son originales. Yo, la verdad, prefiero las collapse, ¿ah? No sé por qué hay gente que literal cuando ven colapse en una... En un pase ya lo odian. O sea... ¿Y por qué mejor no me chupas la polla? Uh, se baja... A ver, gente. Han hecho una fiesta. ¿Ya? ¿Me gusta? ¿Me gusta? El Stormtrooper. Uh, ahí está. Vino y gente llega. Darth Vader. Let's go. Uh, los bolunchos. Ja, ja. Qué raro es ver a Darth Vader ahí, güey. What the fuck? Ya, ¿y esto dónde es? El DJ Yonder ahí. Let's go. DJ Yonder es el de los pocos que me desee su nombre, ¿no? O sea, prácticamente es la temporada de celebración, ¿no? Porque ganamos la guerra. Entonces no va a estar... Porque creo que también Gunnar es parte de los malos, entre comillas. Creo que no va a estar Gunnar tampoco. No me la cuentes, loco. Uh, esta escena me gusta bastante, ¿no? Se parece mucho a Avatar, ¿no? Uh, ¿y esto? Bueno, es lore, supongo. Bueno, primero, sin antes recordarles. Antes de comprar el pase. Let's go. Ok, acá falta ver el gameplay trailer. Vibeen. Eh, de chill. Me gusta la temática, la verdad. Está muy buena. Por... ¿Qué hablo, güey? ¿Qué hablo? Si, obvio, pues... Los lobos, güey. No pensé... No pensé... ¿Por qué lobos? Montar lobos, loco. Ok, ¿y esto? Ah, LOL. Tira como una sierra que rompe toda la parte baja. ¿Y por qué hay un skin flotando? Ve. ¡Oh! ¿Los guantes de Spiderman? Pero se ven distintos, ¿no? Mira. Mira, mira. Está como brilloso. Oh, shit. O quizás son otra cosa, pero similar. Bueno, la cosa es que sean similares, ¿no? Que cumplan su función. Ah, mira, los bolonchos. Ah, los bolonchos también se pueden usar fuera de eso. ¡Uh! Ok, al final sí, todo se cumplió. A ver, yo no he visto ninguna película de Indiana Jones. Pero, ¿quién no conoce las escenas de la bola? De la canción... ¡Oh, no! Es un nuevo ítem, gente. Ah, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Oh, ¿y este árbol dónde está? ¡Lol! Me gusta mucho la temática. O sea, han hecho una temática, pero la vez han hecho collab. Y eso no es tan... Y lo han hecho todo bien, ¿no? En esa parte. Ok, se pararon bien. La temática chill y meten a Darth Vader. ¡Oh, shit! Este es nuevo, gente. Le tira el sable. No jodas, ¿va a ser un jefe? Dime que va a ser un jefe, loco. Que puedas usar la fuerza. Vamos a chequear un minuto, gente. Welcome Fortnite Creators. El bloque 2.0. ¡Oh! ¿Se acuerdan del bloque? Los que no sepan, hace tiempo ya hubo una temática del bloque. Que es una parte del mapa, que es un cuadrado gigante. Donde los creadores ponían sitios, ¿no? O sea, crean un lugar y lo ponían ahí semana a semana. Al parecer va a volver. Ya, dice... Te quedas en la tormenta por bastante tiempo. Como dating a match. Tendrás Storm Sickness. O sea, enfermedad de tormenta. O sea, me van a agregar algo más. Que la tormenta no sea un pendejo. O sea, es como un veneno. Que si es que estás tanto tiempo en la tormenta y luego sales de la tormenta. Igual vas a seguir... Vas a seguir perdiendo vida, men. Porque vas a tener la enfermedad de la tormenta. Tactical Loversience, Recharge. ¡Oh, no jodas! ¡Oh, esto está buenísimo! Este escudo que tenemos extra. Se va a recargar cada vez que matemos a alguien. O sea, prácticamente como tener... Como estar en arena. ¡Let's fucking go! ¡Oh, ya les dije! ¿Ves? Toda la parte sur. ¡Ah, no! Grisito ya está. Pero toda esta parte... Está full hongos. Está... Ok. Y ahí está el lara ball. Nice. Esta es la parte que más cambió. Y esta es la parte... ¡No jodas! Pero sigue cavernas, ¿no? Parece que sí. Y ahorita lo vemos. Lo malo es que no está Guna. Ojalá que haya jefes mínimo. Por favor. Es que los jefes me gustan bastante. Tienen que estar los jefes, la verdad. Ok, gente. Entramos. Entramos, entramos. Pase de batalla. Ya lo saben, gente. Antes de comprar un pase, no le den a comprar ni recoger. Tienen que salir. Irse a la tienda. Y chequean acá si tienen algún creador. Alguno. Mínimo. Alguno. Gente, ni siquiera estoy diciendo... ¡Oh, palito! ¡No más! ¡Oh, es cierto! ¡Let's go! Por fin, gente. Por fin le pusieron al mono el estilo. La armota por fin va a dejar llorar. Let's go. Felicitaciones. Ya. Pero lo más importante. El pase, gente. Ah, de una ya te ponen a Darth Vader ahí. Ok, gente. Esto ya hemos visto. Son las skins con temática que están bastante bien. La temática es chill. Chill, chill. La temática es vibing, ¿no? Estamos vibiendo. Su pantalla de carga. Las pistolas. Unos picos. Los pavos. ¿Cinco pavos? Ah, no, no, no. Cinco estrellas para cien pavos. Sorry. Como siempre, Fortnite. De hecho, eso es algo que tenemos que resaltar, gente. Es prácticamente el único juego que te regala el pase, man. O sea, si que tú te compras una vez, ya los siguientes pases no te cuestan nada. Adira. Adira me gusta. ¿Qué es esto, güey? Ok. Este es un emote solo de este skin, ¿no? Ok. Ya me está gustando este skin. Qué fuego. Se saque el brazo. Uh, este glider. Se ve muy bueno. Es un dragón, güey. Luego tenemos a Malik. Buen nombre. Me gusta probar tu boca. ¿Loco? Uh. Oh, las skins están bien hechas. O sea, temáticamente hablando, ¿no? Mira su escudo, su espada y tiene un emote. Esto no es tan normal, ¿ah? Que le pongan un emote a cada uno. Ok. Ok, Malik. Me gusta. No, joder. Está canseando. Uh, Sabina. Sabina. Sí, me gusta. Me gusta. Y ya empieza a salir Darth Vader. Llegó. Ya estoy aquí. Ya he llegado. Quizá a mucha gente no le interese tanto. Pero, lo demás. O sea, prácticamente el Darth Vader es la punta del iceberg de este pase. Así que... Oye, encima tenemos acá Indiana Jones. Que esto es... A ver acá. Uh, no jodas. Uh, ya me gustó este skin. Ah. Le cambias la cabeza. LOL es una skin bastante híbrida. Brazos. No, prácticamente le cambias todo. What the fuck? Este es el skin más personalizable que existe luego de Maya. No, ni siquiera luego de Maya. Porque Maya solo una vez la personalizabas y se quedaba para siempre. ¿Qué? ¿Y esto lo hace poder personalizar en cualquier momento? Es que es así. Este skin es la mejor, ¿verdad? De todo el pase, wey. Eso es verdad. Ok. Si es que me piden ahorita una puntuación. Yo le doy un... 8.5 días. Tampoco es... A ver, vamos. Sin calentar de una. Ok, let's go. Ok, ahí está el árbol gigante. Pero a mí más me importa cavernas, loco. ¿Cómo está cavernas? A ver. A ver, igual cavernas más que todo... Iba porque había buena rotación. Tenía así el escáner. Si es que sigue eso voy a seguir yendo. Pero también la bóveda es importante. No sé... No creo que ya esté la bóveda o sí. Acá es donde están los bolonchos, ¿no? Luego se han tumbado todo. No, ya no hay escáner. No hay nada aún. O sea, prácticamente todo ha sido... Víctima del banalismo, men. Cavernas. Ok, se ve mejor. La verdad. A ver, ¿qué es esto? ¿Un nuevo fusil? Hola, baja 48. Es como el fusil este que ya hubo antes, ¿no? ¿No escopeta? Ok, no puedo hacer mucho acá. Creo que acá muero, pero bueno. Por lo menos viendo esto. Sí, hola, sí. Ok, gente. Esta fue mi primera partida. Pero más que todo fue para observar. Han cambiado bastante. Estaría bueno verlo... Vamos a verlo, creo que del patio de juegos, ¿no? A ver, vamos a chequearlo desde el patio de juegos, ¿ok? La parte... Mira, todo grafiteado está en la roca. Ahí al fondo. Víctima de vandalismo. Delincuentes. Temporada de delincuentes, gente. La verdad. Acá está la zona de Loot Lake. Ok, la pump... No ha vuelto, gente. Fusil de asalto. No, gente. ¿Cómo ha quedado la fortaleza? Oye, pero la verdad me asusta si es que no hay jefes. Gente, ¿hay jefes? No hay, ¿no? No, loco. No, no. No hay jefes. No hay armas míticas. No hay... Bóveda. No sé si hay bóveda. Vamos a chequear si hay bóveda, gente. Fusil de asalto martillo. Ok, esto es lo nuevo, ¿no? Ok, esto es como el fusil antiguo. A ver. Ah, no. 26. Tampoco están... 26. Nada mal, ¿no? Oh, ok. Mira. Y los lobos. Oh, es cierto, gente. Hay que domesticar. Cierto, cierto. Me estoy olvidando de que hemos visto que se pueden... ¿Se pueden montar cerdos? Estaría buenísimo, ¿eh? A ver. Voy a intentar. Los cerdos estarían mejor montar que los lobos, ¿eh? La verdad. No te voy a mentir. Montafuerco. Nairis. ¡Ojo! De verdad, güey. Se hace real, ¿no? Gente, como siempre, les recuerdo tener un creador ahí en la tienda. ¡El dinero, el dinero, el dinero, el dinero! No cometan el mismo error que yo. ¡No! No le he puesto el código. ¡No! 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 Hice el igual que Oliva. Te voy a ser sincero. Me gusta probar tu boca. Y usas el código CEJO con C y 3 al inicio. CEJO. ¡Ooooh! ¡Stejo! ¡Exillo! Soy Sasha Gray. Si no lo sabes. ¡CEJO! Aparte de llevarte mi corazón, podría salir en uno de mis videos. ¡Thank you! Montapuercos en el forno, gente. ¡Sí se puede montar! Ok, gente. Ya no voy a ir tanto a la gruta, ¿eh? Si es que veo que está como está. Aunque también... ¡Oh! Acá están los bolonchos. Los bolonchos están igualitos. Uy, él mete los bolonchos, gente. ¿Se acuerdan? ¡Oh! Me gusta. Es un parque de diversiones. Acá fue el concierto de DJ Yonder. Que de hecho está ahí abajo. A ver, aguanta. ¿Quién es el que está abajo? Ah, no es... Ok. Pensé que era algún jefe. Eh, pero no te venden nada. Son inútiles, ¿eh? El origen quiere que siga de patrulla por si los mosques. Sorry, sorry, sorry. I'm joking. Mira toda esta parte. Todas las televisiones antiguas. O sea, la temática está buenísima. Lo malo es que nos han quitado la bóveda. Pero a ver, no me quejo tampoco. Hay bastante buena movilidad. Así que yo seguramente siga viniendo a la gruta. Pero ya no será mi único lugar. Ya no será mi único lugar. A ver, gente. Vamos a ver la bóveda. Toda esta parte. Todo pintado. A ver, es que esto fuera la vida real, gente. Acá habría drogadictos, locos. La verdad. Estarían acá. Heisenberg vendiendo toda la med. ¡Oh! Ah, directamente ya está. Está esta zona abierta. Ok. Entonces acá puedes venir de frente, men. Caverna de control. Sigue. Ah. Caverna descontrol se llama ahora. Caverna descontrolada. Let's go. Gunnar, te extrañaremos, loco. La verdad. Te extrañaremos. Gunnar. Se va de los Simpsons. Bueno, yo por lo menos. Sé que hay mucha gente que no, pero... Aunque me hayas matado mucho, te voy a extrañar. Pero bueno. Una parte de mí sabía que iba a pasar esto. Así que es la ley de la vida, gente. Algún día volver. Yo creo que va a volver aún. Porque yo creo que la doctora Sloan sigue viva aún. Como dijeron por ahí, no hay cuerpo, no hay muerte. Entonces yo creo que simplemente la doctora Sloan está así ahorita mismo. O sea, va a volver... ¿Te imaginas que la doctora Sloan es Darth Vader? No sé esta zona, ¿eh? Ok. Antes que me olvide. Vamos a felicitar a la marmota, gente. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. Creo que ya se merecía. Por épica. Literalmente le puse... También está en la tienda. Eh, han traído un pack lote palito de pescado. Puta, qué ofertón. O sea, te va a salir mucho más barato lo que es. A la marmota. Ok, gente. Le vamos a dar el lote palito de pescado de regalo a la marmota. Me vale 100 pavos. Let's go. Vamos a felicitar a la marmota. Por fin, loco. No, felicidades vamos a ir. Felicidades por tu estilo. Oh, me vengo. Por fin, loco. ¿Qué fue, güey? Hay que dejar que disfrute el momento. Nosotros no podemos decir nada, gente. Ya tenemos 50 estilos, man. Hay que... De verdad se puede montar, güey. Hulkrider, loco. Ok, ahorita vamos a ponernos una skin temática Hulkrider, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué skin da para Hulkrider, gente? Vamos a buscar a Hulkrider. Él tiene barba y un corte así. La skin que se me viene a la mente ahorita. Mayor laser, ¿no? Pero lo malo es que tiene una boina y tiene lentes. Fuck. Al Travis Scott. A ver. Oye, fuera de bromas. Puede ser. Ahí está, gente. El chipote chilló. Ok, el chipote chilló, güey. Está mejor. ¿En qué se ha convertido Fortnite, gente? Me gusta. Oh, escucho un cerdo. A ver. Oh, hacia allá. ¡Cerdito! Te encontré. Toma, 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 toma. Come, 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 come. Come, come, come. Vamos a montar. ¡Let's go! ¡Hulkrider! ¡Lol! ¡Let's go! Seremos el primer Hulkrider de todos, quizá. Porque estoy tempranísimo. ¿Será la primera persona en hacer esto, gente? Yo creo que sí, ¿eh? A ver si queda... El que viene acá. Hulkrider. Voy a matar. No, no le saben los memes, el hijo de puta. Lo puedo pegar con mis... Con mi... Ah, ¿sí puedo atacar cuando estoy así? ¿Qué fue, loco? No le sabes al Hulkrider. Ah, puedo pegar mientras estoy encima. Eso está buenísimo, ¿eh? ¿Nada del cerdo? A ver, cerdito. Un chapuzón. Así nada. Tenemos otro men que no le sabe. Así que va a tener que sufrir. ¡Oh! ¡Me bajó! ¡Oh! Te baja primero del cerdo. A ver, gente. Una vez... ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, gente! Hulkrider challenge. Gente, voy a hacer eso. Literalmente, solo poder pegar mientras estoy encima de un cerdo. Ya está. Eso va a ser mi video siguiente, gente. Ya lo saben. Antes de comprar un pase, chequen acá. Así que tienen algún código. Usen alguno. Así que es el mío. Me ayudan un huevo. Especialmente ahora que he estado literalmente todos los días subiendo videos acá. Y en el otro canal le hemos estado dando también más de... Es que estoy subiendo más como 10 videos a la semana. Se vienen buenos videos. El sugar del día. Deidalus Deidla. Nos vemos en este video que está por haciéndote. Por acá, soy Sejo. Y me voy a volver a chau. Thank you. Usen el code Sejo, hijos de su puta madre.